Aramon recibió con alegría una esperanzadora noticia. Desde lo más alto de las puertas de Caluén, el propio rey Elsin anunció la novedad a la multitud que enferborizada escuchaba a su monarca. ¡Hombres de Aramon, regocijaos! ¡Ahora tenemos un arma mágica para ganar todas las guerras! La furia de la oscuridad ha sido domada y las riendas que la controlan están ahora en nuestras agradecidas manos. Ciudadanos, mientras los monstruos de Taros ensombrecen la cuenca de Kiron, nuestras fuerzas los esperan con nuevos artefactos de destrucción. ¡Estamos salvados! ¡El Elsin, rey mago de Aramon! Aramon había descubierto la pólvora. ¡Suscríbete al canal!